Este lunes, yo soy el condenado. Leslie Mincer, Drácula, es el temible príncipe de la oscuridad. Levántate, dirígete hacia la terraza. Cuidado con el baño. Aunque para ser sinceros, no puede asustar a nadie. Buenas noches. ¿Los asusté? No aguanta. Drácula, muerto, pero feliz. La risa no tiene pausa. Drácula, muerto, pero feliz. ¿Qué haces afuera del día? No, tranquilo Renfield, he sido curado. No, no, no lo está, mire. Festival de Cine. Este lunes a las 21.30 en el 10. El canal Uruguay.